Lo que hoy las hormigas son Eran los hombres antaños De lo propio y de lo extraño Hacían su provisión Júpiter, ¿qué tal pasión? Noto de siglos atrás No pudiendo aguantar más En hormigas los transforma Ellos mudaron la forma Y lejos tú ves jamás No pudiendo aguantar más No pudiendo aguantar más No pudiendo aguantar más No pudiendo aguantar más